Buenos días. En esta ocasión me toca presentarme con ustedes, soy la doctora Norma Angel Calonso Bastelo. Actualmente me encuentro como coordinadora auxiliar médica de Educación en Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Sonora. Quiera presentarles las plazas que estamos ofertando a ustedes para que realicen su servicio social en este 2023. Sí, por favor. La siguiente, Belén, si es tan amable. Sí, por favor. De las 15 plazas que estamos ofertando, las plazas son de tipo B. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nada más estamos ofreciendo una jornada de 8 horas, de lunes a viernes. Y en este mapa podemos observar las regiones donde están localizadas esas 15 plazas. Está Hermosillo. En Hermosillo tenemos dos plazas. Tenemos también Guaymas. En lo que es Cajeme, el municipio, ahí tenemos seis plazas. Está Zahuaripa, está Álamos, Guatabampo. Y hacia las fronteras, lo que sería Agua Prieta, el municipio de Fronteras y la costa de Graciela. Las principales ciudades de Sonora, para quien conozca un poco de ella, pues es Hermosillo, Siobrego, Nabuccoa, Guaymas, Nogales y Agua Prieta. La siguiente, por favor. Como primer lugar vamos a tener lo que es el Hospital General de Asopzona, número 12, que se encuentra precisamente en Agua Prieta. Es una ciudad que se encuentra a 380 kilómetros de la ciudad de Hermosillo. Básicamente la ciudad más cercana sería Douglas, Arizona. Nada más se separa ahora sí que en la cerca perimetral entre Estados Unidos y lo que es Sonora. Hay poco menos de 100.000 habitantes. El hospital cuenta con las especialidades toncales como lo que es medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología y aparte de medicina familiar. La ciudad pues es una ciudad interesante, es una ciudad antigua que también tiene algunos museos históricos, sobre todo lo que tiene que ver con la situación aduanal y también lo que tiene que ver con Revolución Mexicana. Ese sería nuestro primer hospital con la medicina familiar. La siguiente, por favor. También en la región norte, cerca de Agua Prieta, aproximadamente como a unos 45 minutos, 50 minutos de Agua Prieta se encuentra lo que sería Anacostaria y de García. Anacostaria y de García también está 250 kilómetros de lo que sería la capital del estado. Tiene una población pequeña de 15.000 habitantes. Es un pueblo minero que también apoya a unidades y colonias mineras que se encuentran alrededor. Entonces, esta población de 15.000 habitantes se transforma aproximadamente en 20.000. El hospital cuenta también con las especialidades locales y la unidad de medicina familiar. Están unidos en el mismo edificio y hay puestos de atención médica también en mina. Están unidos en el mismo edificio y hay puestos de atención médica. De Sonora tenemos lo que sería el Hospital General de Subsona número 6, que se encuentra en el poblado de Miguel Alemán. La población aproximada son de 31.000 habitantes y también es un hospital que cuenta con las especialidades locales y la unidad de medicina familiar. Se encuentra a 35 minutos de la playa de Bahía de Quino y también pues ahí se encuentra en la vista de Alcatraz, en frente de la costa de Bahía de Quino. La que sigue, doctor, por favor. También hacia lo que es la costa tenemos el Hospital General de Subsona número 7, que es Guatabampo. Este hospital cuenta en la población con aproximadamente 78.000 habitantes. También tiene las especialidades locales y la unidad de medicina familiar. A cinco minutos se encuentra en la playa de Guatabampito y también es área de influencia de este hospital. La playa de Guatabampo está a 35 minutos de una de las principales ciudades de Sonora, que es Navojo, y a una hora diez minutos de la oficina ciudad de Obregón. La playa de Guatabampo está a 35 minutos de la oficina ciudad de Obregón, y a una hora diez minutos de la oficina ciudad de Obregón. ¿Me puede pasar la anterior, por favor? Dentro de lo que sería la ciudad de Ciudad de Obregón, donde tendremos aproximadamente 500.000 habitantes, tenemos la unidad de medicina familiar número uno y tenemos la unidad de medicina familiar número 66. Ambas unidades cuentan con consultores de medicina familiar, tienen consultores de nutrición, tienen el servicio también de trabajo social. Y se encuentra relativamente cerca, una sí está pegada a lo que antes se llamaba el Centro Médico Nacional del Noroeste, y la clínica 66 se encuentra aproximadamente como a unos ocho kilómetros de estas unidades médicas. Hacia el norte tenemos lo que es la unidad de medicina familiar número 33 de Cocorid, con una población más o menos aproximadamente de unos 25.000 habitantes. También Cocorid es un pueblo mágico y tiene muchísimos sitios para visitar. Ahí nada más contamos con lo que es el servicio de medicina familiar, tenemos también el servicio de estomacología y tenemos el servicio de atención médica. En la unidad número 35 de Proloyaki, también tiene una población aproximadamente de 25.000 habitantes y básicamente nada más es lo que es la unidad de medicina familiar con la atención médica continua y lo que es también el servicio de enfermería, la medicina preventiva. Y ya también lo que es la unidad de medicina familiar, en un lugar donde dice que se hueca, que se encuentra hacia el sur del estado. Todo esto es una distancia, distancia no mayor a 20 kilómetros de lo que es Ciudad Obregón. Que se hueca también cuenta con una población pequeña, aproximadamente 15.000 habitantes. Y la unidad de medicina familiar cuenta obviamente con el servicio de medicina familiar, lo que es medicina preventiva y trabajo social. ¿Qué sigue, por favor? Viendo hacia el norte, ya tenemos la unidad de medicina familiar número 4, lo que es Guaymas, la ciudad de Guaymas. Cuenta con consultores de medicina familiar y nutrición también, en el servicio de trabajo social, se encuentra a 20 kilómetros de San Carlos. Esta unidad de medicina familiar es una unidad grande, tiene varios consultorios, tiene 17 consultores en la mañana y 17 consultores en la tarde. Y tiene su jefe de educación, obviamente, como el resto de las unidades grandes de Sonora. Otra de las situaciones que podemos ver aquí también en Guaymas es que también tiene área de influencia en lo que es en Palme, que está a muy poquitos kilómetros, dos kilómetros, tres kilómetros de lo que sería Guaymas. Lo que sigue, por favor. En la ciudad de Hermosillo, que es nuestra capital, tenemos una de las plazas de la unidad de medicina familiar número 37, que también, al igual que la unidad de medicina familiar número 1 de Obregón, la número 4 de Guaymas, es una de las más grandes de ahí del estado. Cuenta con los 20 consultorios, también tiene el servicio de nutrición, tiene el servicio de trabajo social, tiene atención médica continua. Estamos viendo a la más, perdón. Y la población aproximada de Hermosillo es de 800 mil habitantes. De acuerdo a los últimos. Hermosillo, pues está cerca de lugares interesantes, como ya mencionamos, que sería Bahía de Quino, lo que sería San Carlos, a las semanas como una hora y media de distancia, aproximadamente de ahí. Pero también cuenta con muchas actividades locales. Cuando vengan y conozcan la plaza, se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Y tenemos también la unidad número 42 en Álamos. Álamos, Sonora, se encuentra hacia la región. Al oeste de nuestro estado, se encuentra en Sierra. Se encuentra ubicada en un área que es boscosa. El clima, por lo tanto, es fresco, es muy agradable. Es una ciudad, es un pueblo mágico. Cuenta con 24 mil habitantes. Tiene intereses turísticos también muy, muy importantes. Entonces, tiene unidad de medicina familiar. Tiene el servicio de atención médica continua. Y tiene también lo que es la atención de enfermería en situación de prevención. Adelante, por favor. Los requisitos para el ingreso al servicio social. Obviamente que, primero que nada, que nos escojan, ¿verdad? Que nos seleccionen. Una vez seleccionada la plaza, nosotros nos pondríamos en contacto con el área académica de su universidad. Y le destacaríamos lo que tenían estos requisitos y, obviamente, las ligas electrónicas para poder acceder y poder entregar esta información. Ahora, por mí, la situación de la era moderna, pues, nos agiliza muchas de estas situaciones. Una vez que se ha seleccionado, nosotros lo que vamos a solicitar de ustedes, pues, es la carta de presentación, precisamente, de su universidad. La solicitud de inscripción que se hace en línea en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la cual, imagina que nosotros le otorgaríamos a su área académica. Solicitaríamos también lo que es el original certificado médico, que se le tiene que expedir a ustedes, obviamente, con los exámenes, los exámenes sanguíneos que requerimos, como biometriomática, química sanguínea, perfil hepático, ego, lupo y arreacto sanguíneo. La que sigue, por favor. Y la información que todas las demás universidades le van a estar solicitando acerca de lo que es su aconocimiento, su curso, su carta, su certificado de la universidad. Y, pues, por último, serían estos, la constancia de inscripción y aceptación de la Secretaría de Salud, cuando ya nos hayan aceptado, su carta de pasante por medio de la escuela y la copia parcial de materias cursadas, obviamente, en su universidad. Y la carta de terminación de internado de pregreso. Y yo creo que esto sería todo, doctor. No sé si tenga alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora. No, 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 nos parece que es muy, muy puntual la información que nos, que nos ofrece. Está conectada a una médico interno de pregreso, Francia Ortega. No sé si tenga alguna duda. Este, y si no, lo que haríamos, si no tienes ningún inconveniente, doctora, es que vamos a subir esta videoconferencia a nuestro canal de YouTube. Y muy probablemente surjan algunas otras dudas que le compartiríamos para ver si nos hace el favor de resolverlas. Con todo gusto, doctor. Quedo a la orden. Y si, ¿Fanny? Ah, ok. Gracias, Fanny. Pues, si se anima, aquí estamos para servirle. Magnífico, muchísimas gracias, doctora. Muy, muy amable por su presentación y encantado en conocerla. Igualmente, doctora, acá tiene su casa. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.